Después de la entrega de juegos a los niños más necesitados, miren la bendición que Dios le regala a su familia, Anthony, a otro nivel. Familia, recuerden que la pareja que se dio Fuerte 22, vamos con fe, vamos con fe, 0-6 no lo dejen tampoco, vamos con fe, que ellos le damos, ellos le damos en el nombre de Dios, ellos le damos buen provecho, vamos arriba, vamos con Dios. 8 y 45 de la mañana, 9 de enero, Día de Reyes, felicidades. 2023, a esta humilde familia nos llaman, pero de una manera especial, la familia de Papacito Lindo Dios. Pero lo bonito es que no es un día, es que nosotros tenemos 85 días sin fallar un premio, compadre. Y 38 domingos, 85 días, 85, sin fallar un premio. Pero para que te lo sepas, tenemos 85 ñoños sin fallar un premio. Y no un solo premio, varios premios. Tripleta, palé y súper. 85 días, compadre. Nosotros duramos 22 años en la televisión. Y Anthony dijo desde antes de anoche, que ese número no lo iba a mencionar. Y como hay tantas personas en la transmisión, lo estoy subiendo. Desde antes de anoche lo dije, que venía hoy lunes, en el nombre de Dios, son probabilidades, no le vendo sueño a nadie con estos números. Vámonos con Dios. Tengo 22 minutos en la transmisión. Parejita fuerte. Como el 22 entregamos los juegos de diciembre, el 22 vamos a cogerla como pareja fuerte. Como el 22. Vámonos con Dios. Vámonos con Dios. Parejita fuerte, fuerte. 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Ese no lo va a ver usted en ningún lado. No lo va a poner en ningún lado. Cayo todo ahí. Fuerte. Vamos a esto. 24. Pum. Pum. 24. Pum. 24. Parejita fuerte. 22, 22, 22, 22, 22, 22. Y es que te amo, mi amor. Pero ¿sabe con quién? Papi Chulo. Papi Chulo. Papi Chulo. Papi Chulo. Dile a los nuevos que se preparen, que lo que viene es histórico en el nombre de Dios. Papi Chulo, díselo. Fuerte. 22, 24, 25. Hablamos ahorita. Y eso que tengo el 24 y tiraron el 42. Es que viene ahora el 24, familia. Dale gracias a Dios por ese 06 que viene ahora toda, mi querida prima. Confiando en Dios. 06, 22. Recuerden. Recuerden, familia hermosa, que el 22 de diciembre fue la entrega de la primera ronda de juego. Parejita fuerte. 22, 22, 22. A toa. 22, 22, 22. Sí, pero ese que viene. Ese, en el nombre de Dios. Ellos lo están cantando, yo me di cuenta hace rato. Pero en el nombre de Dios, 06, yo canto los números con cero. Yo no mando a ver esos números. No son nuevos, están ahí fuertes. 24, 24, 24, 24, toa. 06, 60, numerito dado desde antes de ayer. El 22 es el mismo par de cuatro. Si se carga mucho el par de cuatro, viene el 22. No son nuevos, están ahí. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo lo canto a ese leve también. ¡Fuerte! 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 24 y este ñoño y las parejas son los más fuertes del sistema, ustedes me cubren los otros, vámonos con Dios que la victoria es nuestra, le estamos familia, oiga celebramos el nombre de Dios, papi chulo ven acá, papi chulo que vamos a hacer con ellos esta noche que vamos a hacer con ellos, papi chulo esta noche, que vamos a hacer, papi chulo, ay ay ay, papi chulo que vamos a hacer, lo dejamos vivo o nos lo llevamos de raíz, tu crees que aguanten otro vivo más, papi chulo, tu crees que ellos aguanten otro premio hoy, lo dejamos vivo, le damos un chance, lo dejamos vivo, papi chulo dice que no, que nos lo llevemos de raíz, hablamos ahorita, papi, las bendiciones.